Ecopetrol inició la entrega de los primeros kits escolares para estudiantes de primaria en los municipios de Puerto Huilches, en Santander y Cantagallo, en el departamento de Bolívar. Haciendo la entrega de 51 kits escolares para los niños de esta vereda. Estos kits escolares están compuestos por colores, cuadernos, carpetas, cosas que les van a ayudar a estos chicos en toda su tarea estudiantil, más en esta época de la pandemia. Ecopetrol, como siempre en el territorio, aportando al desarrollo de las comunidades y dando un granito de arena en este proceso. Ha dicho la compañía que en total serán 379 kits para los estudiantes de las veredas de los mencionados municipios. Hoy llegamos a la vereda Santa Teresa con la ayuda de 51 kits escolares para el beneficio de los niños y la realización de su tarea en casa. Un agradecimiento especial a Ecopetrol por este apoyo. Muy agradecida con los señores de Ecopetrol por habernos tenido en cuenta por estos 51 kits para los estudiantes de la escuela, porque es una necesidad para su trabajo en casa. Muy agradecidos y ojalá nos sigan teniendo en cuenta para estas actividades. Ha dicho la compañía que la educación es un factor fundamental para el desarrollo personal y colectivo y por ello aporta a los estudiantes herramientas que les permita favorecer las actividades académicas y de formación.